que hace el primer ministro, sin lugar a dudas, posesiona nuevamente a México como los países, como uno de los países que tiene mejor relación y tratados de libre comercio con el resto del mundo. Vámonos al Senado de la República. Ahí en el Senado de la República se reconoce a la Ciudad de México como escenario de eventos internacionales. Mire qué relevante, importante tema, ¿no? Y dejan de lado, por supuesto, lo de Miguel Barbosa. Vamos a preguntarle a Francisco Montaño qué es lo que pasó en el Senado de la República y qué información realmente relevante hay ahí. Francisco Montaño, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, pues sí, Eduardo, fíjate que la Comisión del Distrito Federal destacó que la Ciudad de México se ha convertido en escenario de eventos internacionales, donde las familias capitalinas, así como turistas nacionales y extranjeros, pueden salir de día y de noche a divertirse al tomar las calles de manera segura, pues más de 40 mil policías uniformados y personal de los cuerpos de socorro mantienen acciones operativas de seguridad y vigilancia a las 24 horas del día por tierra y aire. Y es que en la Ciudad de México las familias se divierten de manera segura en conciertos de 100 mil personas en el Zócalo, como en el de Roger Waters, al competirse en la ciudad de los grandes espectáculos como Nueva York, Madrid y París. Este fin de semana la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó Saldo Blanco en los tres eventos deportivos masivos a los que se asistieron 70 mil personas y que se llevaron a cabo en el autódromo Hermano Rodríguez con el denominado F1A, Fórmula E, en el Zócalo con el Campeonato Mundial Gallo WBC y el Estadio Azteca con el Partido América Monterrey, tras los dispositivos de seguridad y movilidad que la policía capitalina desplegó para su realización. Se condujo a la participación de policías de proximidad, metropolitanos y de tránsito, así como la presencia de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y un helicóptero, así de garantizar la integridad personal y patrimonial de los asistentes, así como evitar la alteración del orden público, faltas administrativas y la comisión de ilícitos. ¿Por qué esta información, Eduardo? Pues porque precisamente la información de Miguel Barbosa, pues desde el viernes se dio a conocer, nosotros la dimos a conocer puntualmente, a última hora, pues Miguel Barbosa el viernes le da una entrevista en una televisión de paga y ahí dice que el lunes anuncia su renuncia al PRD por la mañana y que en la tarde ya se integra precisamente a la campaña de Delfina Gómez allá en Texcoco para apoyar a Morena y para apoyar a Andrés Manuel López Obrador prácticamente ya para el 2018. Ese es el motivo de que su renuncia, aunque la presentó en la mañana, pues ya no tuvo tanto eco porque el fin de semanas estuvo manejando y bueno, pues como dicen por ahí, esta ya era una renuncia anunciada, Eduardo. Bueno, ya pan viejo, ¿no? Lo que sí se destaca, por supuesto, es pues la falta de compromiso y de lealtad, ¿no? Imagínate que los que se dicen ahora morenistas, antes fueron perredistas y mucho antes fueron priistas y han ido corriendo de un partido a otro y cuando no les dan el hueso, bueno, pues a quieren arrancar la carnita o simplemente conforman un nuevo partido, un nuevo grupo, dan el chaquetazo, así como se dice, común y corriente, y se olvidan de los lazos que unen a quienes conforman los partidos, como es la lealtad, ¿no, Francisco Montaño? Sí, definitivamente hay que recordar que primero, y hace un año, pues este Barbosa daba la vida por Mancera para la presidencia de la república, y pues a pesar de todos estos elogios que le dio y este apoyo, pues definitivamente, y el chaquetazo hace unos días, y pues ahora dice que es lo que es sobradorista, ¿será porque querrá aspirar a la gobernatura de Puebla y querrá el apoyo de Morena en el dos mil dieciocho, Eduardo? Bueno, no lo dudes, ¿eh? Pero ya debe estar eso acordado, lo que sí es sensible, es la pérdida de los quinientos millones de pesos que manejaba Barbosa allá en la, en el grupo parlamentario del PRD, y que ahora se ha quedado sin ese hueso, por supuesto que le muerde la mano al amo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Estamos al pendiente, cuídate mucho Francisco, allá en el Senado de la República, porque también las cosas están que te mordiera, dicen, ¿no?